No, para, yo lo despecio ¿Cómo fue? Vamos Cerca, 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 cerca Esta mía No fue nada No fue esto Y también, ¿vale? No fue esto Tampoco Eba Es Aprile la cara Tampoco ¿Vale? Segundo 3, 2, 1 Bueno, tater Para Me gustó ¿En serio? ¿En serio ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.